Bienvenidos a su espacio de noticias de Sensei Awakening Gods. El día de hoy presentaremos para ustedes todas las novedades que la actualización ha traído para nosotros. A continuación, lo más relevante. Como ya es de público conocimiento, el banner de esta semana será Odiseo de Ofiuco, quien se mantendrá hasta el 30 de septiembre, último día en el cual podrá invocarse con él y luego no se agregará al pool de summons. Valentin de Arpia llegará a la versión global con esta actualización. Bien, este caballero de rango A solo podrá ser obtenido con el evento diseñado especialmente para él y ya una vez obtenido, se unirá al pool de summons. La medalla de caballero en su temporada 11 dará inicio a contar de este 23 de septiembre y durará hasta el 13 de octubre. Recordemos que una de las skins para este mes será obtenida a través de este medio. La temporada 11 de la medalla de caballeros nos traerá como skin la de miros para la cadena. Esta nos dará unos buffs de probabilidad de infringir estado y además de vida. Por otro lado, Iki de Armadura Divina también recibirá su propia skin, la cual podrá ser obtenida a través del evento Cazador de Tesoros. Robo de vida y también vida son los stats que nos entregará esta skin. Continúa el torneo del caos y les recuerdo que el evento de este mes es el del pastel de aniversario, un evento PVE, así que es el momento de aprovechar de utilizar todos sus tickets si es que así lo prefieren. Nuevamente se abre el evento Bendición de Reencarnación y para aquellos que no lo recuerden, en este evento se puede obtener cosmos con dobles subatributos a elección, siempre y cuando cumplamos con las condiciones que el mismo evento nos indica. La Armadura Renacida de Hades ya es un hecho y podrá obtenerse a contar de mañana junto con esta actualización. Cabe destacar que una de las cosas más importantes de Hades, además de su habilidad, es el 15% de ataque cósmico que vamos a recibir como buff por el pabellón de Armaduras Renacidas. Además también, dentro de lo destacable del cambio de su habilidad, que dicho sea de paso, es el Gran Eclipse, ahora al momento de utilizar esta habilidad aplicaremos a un personaje enemigo un pequeño contrato con lo cual reduciremos el daño que nos infringirán hasta que se complete el Eclipse. Una vez completado, haremos un golpe de área, reduciremos la vida de los enemigos y además aplicaremos un robo de vida que dependerá del nivel de la habilidad que tengamos. En otras noticias se confirma la desaparición del pequeño Kiki, el cual según la información de diversas fuentes, nos indican que ha desaparecido tras una gigante ola por ir a atacar al jefe Poseidón con el equipo incorrecto. Sebas, su dueño, está muy preocupado porque este no aparece. La única imagen que tenemos de él es en donde se ve solo contra una ola gigante que el terrible Poseidón ha lanzado contra él. Estas son las informaciones más relevantes de la actualización que tendrá efecto para el día de mañana. Les recuerdo que si quieren seguir escuchando a este pequeño Chaka dar las noticias de todas las actualizaciones martes a martes, darle like, suscribirse, activar la campanita para recibir más contenido del canal. Por mi parte me despido, un abrazo, buenas tardes. Menos mal que terminó, estaba súper nervioso. ¡Gracias!